El departamento de policía reporta que el sospechoso es un hombre blanco Sus víctimas parecen ser varones de 12 a 16 años Es un asesino en serie La policía recibió una carta del individuo haciéndose llamar el asesino de Kate May Hay un asesino serial en el pueblo, ¿se les ocurre algo más emocionante? Un par de pechos, justo enfrente Chicos, Nikki Kasuba es la definición de mujer perfecta Qué gran vista de mi habitación, dulces sueños Emergencia, casa del árbol, ahora, Maggie es el asesino de Kate May Maggie es un policía con una gran reputación Manos a la obra Es sangre ¡David! Hola Chicos, me estoy asustando Tranquilo, pareces de 30 No te preocupes, vámonos Te van a descubrir, ya sea Maggie o tu papá Yo sé que tengo razón Eso no demuestra nada ¿Están conmigo? No quiero que te pase nada malo Salvaremos personas, David, no lo harán Es una teoría muy interesante Solo olvídalo Siento mucho que estés castigado Veré qué puedo hacer Sin resentimientos Estás mal, te equivocaste con todo Aún tu vecino podría ser un asesino serial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!